... Vamos entonces con Daniel Muñoz de la agencia RPTV, quien nos tiene información. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues miren, aquí en Turbo ya hay algunos cubanos que han empezado a abandonar la bodega. Sin embargo, muchos como ellos se niegan a hacerlo. Don Derli es uno de los 100 cubanos que hoy se marcharon de Turbo. Sus provisiones, muy pocas para atravesar la selva. Un par de botas de goma para la selva, la lámpara para ponernos acá, para caminar. Y ya en el puerto, este grupo de mujeres, hombres y niños se embarcaban en esta lancha. Decidieron tomar la selva antes de ser deportados a Cuba. Llejamos 50 años aguantando los castros. La selva es más suave de lo que el gobierno es. Estamos preparados, y con la fe de Dios. Nosotros, antes de ir a Cuba, o es muerto, o es muerto en la selva. Porque aquí la presión para que se vayan es por tierra y por ahí. Pues todos ellos, lo único que dicen es que las autoridades los siguen presionando para que abandonen Turbo. Daniel, muchas gracias por toda su información.